Hola, Acuario. Hoy es sábado 16 de diciembre de 2017 y estamos bajo los efectos de unos cambios planetarios muy importantes de aquí a fin de año. Tu carisma está en alza y brillas como nunca, tanto que algunas personas pueden incluso molestarse con tus éxitos y hasta pueden llegar a hacerte comentarios que puedan irritarte. Tú, ignórales con ello. No dejes que ese tipo de personas te manipulen y te amarguen tu fin de semana. Los movimientos en tu horóscopo son estupendos para ayudarte a las reconciliaciones y arreglos sentimentales con tu pareja o con una persona a la que amas y a quien heriste sin darte cuenta recientemente. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud comienza para ti una etapa que requiere de mucha constancia de tu parte pues enfrentarás obstáculos los cuales pondrán a prueba tu propia voluntad para seguir una dieta o un plan de ejercicios. Continúa con firmeza y llegarás a cumplir tus propias metas. En el trabajo confía en tus recursos y en tu capacidad laboral y verás como sales muy bien de un problema relacionado con tu empleo nada fácil el cual te ha sido encomendado. Lo realizarás a las mil maravillas y tu prestigio se incrementará notablemente. Y ahora en el amor estamos, como te dije al principio, bajo los efluvios de unos cambios astrales que repercutirán también en el amor en tu vida. Comprenderás el porqué de la actuación sorpresiva de esa persona cuyas reacciones te desorientarán pero luego entenderás los motivos y todo será mucho mejor que antes. Hasta mañana Acuario, disfruta de tu día.